Amigos, esta noche, aquí en su noticiero al momento, nos acompaña el regidor del PRD en Acapulco, Víctor Aguirre Alcaide. Vamos a hablar de varios temas, varios temas a propósito de la gestión del trabajo que tiene que hacer un edil, y más en estos tiempos difíciles que vivimos. Regidor, buenas noches, gracias por acompañar. Buenas noches, Enrique, gracias por invitarme a tu programa al momento. ¿Qué ha hecho Víctor Aguirre Alcaide como edil, como regidor, como representante popular en casi nueve meses que la pandemia llegó a Guerrero y Acapulco? Primero quiero decirte que me siento contento, es una experiencia muy bonita, muy hermosa el ser edil del puerto Acapulco. Es como el ensayo de un mini parlamento con mucho poder, con mucha toma de decisiones, y me siento muy contento. La pregunta muy clara, ¿qué he hecho en la pandemia? Primero, con temor, nos encerramos, lo digo de manera muy responsable, nos encerramos. Posteriormente, no me sentía cómodo, y lo que empezamos a hacer, junto con mi equipo, es empezar a ayudar a la gente, cubrebocas, gel. Pero vi que la gente no solo quería el cubrebocas y el gel. Decía, ¿qué más? ¿Cómo me ayudas? Que estoy desempleado. ¿Cómo me ayudas? Que están cerradas las playas. Entonces armamos una buena cantidad de productos básicos, y empezamos a armar despensas, y empezamos a donarlas. Posteriormente, vi que esto era muy tarde, iba a prolongarse mucho la pandemia. Armamos varios programas sociales, con un subsidio que le estamos poniendo nosotros. ¿Cuál es esto? Son tres programas sociales que hicimos. Uno, es la canasta a tu casa, que tiene que ver con productos básicos, a un costo por debajo del costo normal del mercado. Dos, la ruta del agua, un problema que tiene Acapulco, no solo en las colonias populares, sino también en algunas colonias ya establecidas. La parte alta de lo que son hospitales hacia arriba, alta progreso, por decir un ejemplo. Y entre otras más, la propia progreso, Zapata, y entre otras, la sabana, parte alta, Coloso, varios temas. Estamos con la ruta del agua. El tercer programa es algo que a mí me fascina, me gusta por ver los niños contentos, sonrisas, alegres, ¿no? Es lo de la convocatoria que saqué, la denominé que nadie se quede sin ella. Es la donación de tabletas. Es una convocatoria donde los niños participan, nos solicitan la tableta por medio de un video, sacan sus likes, y arriba de 70 likes ya son merecedores de una tableta. Ahora, llevo la entrega de 200 y fracciones, 200, hasta la semana pasada eran como 220 tabletas que estamos entregando a cada domicilio, personalmente a su padre y al niño, o su madre y el niño, sus padres o el niño. Y es muy contento, muy feliz me siento por entregar esas tabletas en un momento difícil de pandemia. ¿Cómo surge esta idea de la tableta? Andaba por el Coloso, se me acerca una señora y me dice, oiga usted, el regidor de educación, sí. Dice, oiga, ¿cómo le hago? Mire, venga. Me lleva a su casa y me enseña la pantalla, la televisión, pero esas televisiones, las de cinescopio, es flameada. Dice, mire, no me sirve, y el niño, ¿cómo va a las clases? No sea malo, dice, regáleme una televisión de 14 pulgadas. Me empecé a reír, no sé ni qué contestar, me empecé a reír, se inhibió, dice, ¿qué? ¿por qué se ríe? Vea la verdad, no sirve. Le digo, no, sí, está bien, no me río por eso. Está bien, fui, compré la televisión, se la regalé, pero dije, no, esto no funciona así. Diseñamos el programa de las tabletas, que fue todo un éxito, todo un éxito, todo un éxito, y seguimos caminando en nuevos programas. Los tres programas han sido mucho, muy bien. Pero obviamente son programas que nacieron en la regiduría que tú representas como regidor. Claro, claro, tomo del subsidio de la regiduría, tomo de mi sueldo, tomo de eso, porque les explico a la gente, ¿cómo le hago? No es una venta, la canasta, no es una venta, es un subsidio. ¿Cuánto vale el casillo de huevo? Ahorita 80 pesos, 75 pesos. ¿Cuánto lo estamos dando nosotros de 35? ¿Cuánto subsidio? 40, 45, por ciento. Eso es lo que pongo, ¿quién lo pone, Víctor Aguirre? Vamos a política, Víctor. ¿Cómo está el asunto en tu partido? Hace unos días diste una conferencia en compañía del Comité Municipal, en compañía de un representante nacional, de una representante nacional. ¿Cómo están viendo en tu partido el asunto de las alianzas? El partido siempre ha sido abierto a las alianzas. Nuestro partido, siendo oposición, naciendo en la oposición, naciendo en la izquierda, generó las inercias con las demás expresiones y se formó el PRD. El PRD es producto de alianzas con sectores de la izquierda, con sectores del ala democrática del PRI. Acuérdate que en ese entonces se llamaban Democracia 2000, el movimiento que encabezaba Cárdenas, que encabezaba Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia y muchos más. El otro movimiento de Cota Montaño y varias expresiones. El movimiento que tenía en ese entonces Arnoldo Martínez Verdugo, Everto Castillo, el Partido Comunista. El PRD es producto de alianzas, de sectores, de organizaciones. Nosotros seguimos fortaleciendo las alianzas a fines a. Y hoy estamos construyendo una alianza, posiblemente una alianza no común en la historia de dos partidos antagónicos. El PRI por un lado y el PRD siendo aquí en Guerrero su contrincante fuerte y vencedor ya en los últimos años, en las últimas décadas. Y en el país, el PRD como timón de las grandes transformaciones de este país. El PRD crece precisamente con la exigencia de la democratización de las instituciones. Entonces, así crecimos. Pero hoy, hoy las cosas son totalmente diferentes. Seguimos siendo oposición el PRD. Seguimos siendo oposición y hoy vemos con claridad que las cosas no se están haciendo adecuadamente. Y estamos buscando los mecanismos que encontremos coincidencias con el PRI. Y una de las coincidencias es la miseria que azota Guerrero. El desempleo total, el abandono del campo, el analfabetismo, la pobreza. Eso es lo que nos puede unificar. Pero también, ¿qué nos puede unificar? Que en estos momentos la gente quiere resultados de sus gobiernos. Exactamente. Quiere gobiernos fuertes. Quiere gobiernos que le den resultado a la población. Aquí, en Acapulco, ¿qué quiere realmente la gente? Una vez comentó la presidenta Adela Román que iba a pagar un proyecto de cuatro millones de pesos a una empresa que le diagnosticara las necesidades y condiciones de los acapulqueños. Dije, perdón, presidenta, pero la gente, es bien fácil, la gente quiere abrir la llave y que salga agua. La gente quiere caminar y que esté iluminada su calle. La gente quiere, el asalariado quiere, a ir al cajero automático en la zona de bancos del Boulevard del Rene y Zapata, sacar 300, 400 pesos y no sea asaltado. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere sacar su basura y pasa el carretón de la basura. La gente quiere servicios públicos de primera, entre otras cosas. Quiere orden, quiere seguridad, pero sobre todo también quiere empleo. ¿Hacia dónde va Víctor Aguirre el 2021? Dijiste que tienes consensos y que habrás a esperar los tiempos que marque la ley. Tengo los consensos. El PRD es un partido ahorita renovado. Son nuevos cuadros, cuadros nacidos y criados en el PRD, formados en el PRD. Los que no están, no están. Se fueron desde hace tres años. Ahorita vienen a querer recalentar renuncias. No, eso no se vale. Con un estilo muy vil, pegarle al partido que les dio todo. O sea, está bien, no coincido, termino en los buenos términos, nos vemos, no cumple mi expectativa el partido y hasta ahí nos vemos, como muchos lo han hecho. Como Misael Medrano Baza, que merece mi respeto. Él dice, ya no, se fue. Como don Eloy Cisneros Guillén, que se fue sin decir nada, me voy porque no me siento cómodo en este momento. Y aquí me siento cómodo. Pero escupir hacia atrás, porque están escupiendo su propio pasado, su propia historia. Eso no se me hace congruente. Y en ese sentido, creo que nuestro partido está un partido renovado. No tenemos pleitos. Somos felices del PRD porque no tenemos pleitos. Los pleitos se los llevaron a otro lado. Allá están los pleitos. Allá se están matando. Allá no saben gobernar. Allá se están gastando el dinero. Aquí nosotros somos oposición, como así nacimos en la oposición. Oye, Víctor Aguirre, pero esto... Discúlpeme, Presidenta, pero yo soy oposición. Y mi deber es reorientar. Es más, las oposiciones son sanas. Las oposiciones fortalecen la democracia. Las oposiciones reorientan el destino de las administraciones públicas, municipales, estatales. Es más, las oposiciones fortalecen el parlamento y la institución y la creación de las leyes. Esa es la verdad. Por eso fui en oposición. Y yo ya fui, dice un dicho de hoy mi amigo, el difunto Armando Chavarría. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Pero yo ya fui. O sea, ya fui gobierno. Ya fui funcionario. Hoy soy oposición. Muy bien. Y también ya fui oposición. Entonces, es bonito. Hoy que quiero, pues hoy quiero ser gobierno. Muy bien. Pero con la experiencia de la oposición para no cometer los mismos errores. Gracias, Víctor. Gracias por estar aquí, regidor. Gracias, gracias. Víctor Aguirre, alcaide regidor del PRD por Acapulco. Vamos al corte. Y aquí seguimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí en su noticia. Gracias.